hola qué tal manos artesanas están listos para volvernos unos expertos en el bordado pues empecemos y bien en esta ocasión vamos a bordar una manzana hace tiempo muchísimo tiempo que en este canal no bordamos manzanas entonces qué vamos a hacer vamos a utilizar un tono base en mi caso yo quiero utilizar tono amarillo y para empezar esta puntada necesitamos una base de red así que sin más que agregar yo voy a comenzar mi base de red y nos vemos en unos segunditos que ya tenga mi base hecha esto es para que vaya adelantando igual si no se sabe una puntada de red les recomiendo que hagan los primeros vídeos del canal ahí explicamos paso a paso incluso si no sabes nada del bordado volvemos en un momento y bien manos artesanas pues ya tenemos que nuestra manzanita manzanota mejor dicho vamos a utilizar el siguiente tono de verde yo espero que ustedes les guste es un tono bastante claro y como siempre les digo la imagen que dar teléfono es muchísimo muy cambiado en los tonos a veces me gustan a veces no y vamos a empezar si se dan cuenta que eran así nuestras hileras de cuadros vamos a empezar con el primero pues aquí donde salimos justo aquí donde salimos vamos a contar como 1 necesitamos contar 3 1 2 3 ok ahora nos manejamos hacia este lado necesitamos aquí contar la cantidad de 5 cuadritos o 5 huecos 1 2 3 4 5 estos 5 van a estar por debajo es decir saldremos en el número 6 rectificamos 1 2 3 4 y 5 bien empujamos la aguja y ahí lo tenemos nuevamente de donde salimos se cuenta como 1 necesitamos 3 1 2 3 nuevamente 5 por debajo aquí pues ya no están 5 es evidente así que simplemente pasamos vamos a ver cuántos nos hubieran quedado 1 2 3 4 bien estamos trabajando por hileras dejamos la siguiente hilera y nos vamos a la número 3 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 tenemos que salir a la misma altura de aquí entonces ubicamos la altura sería esta donde está yo nada más le voy a marcar con esta aguja para ir explicando ah esta super dura la tela va a durar años 1 2 3 4 5 entonces aquí es donde saldríamos bien sería de acá hasta acá 3 4 5 muy bien quien quien si no me entendió es que deben de tener la misma altura estos dos aquí no contamos simplemente nos guiamos por la línea anterior la primer línea aquí pues ya vamos a contar una dos tres y los cinco ya no nos van a dar entonces pasamos todo 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 por debajo fijamos dejamos una línea y salimos en la siguiente ahora mucha atención vamos a buscar esta de esta nos ubicamos en la tercera ok una abajo aquí entonces a partir de esta hacia atrás tiene que haber tres uno dos tres y aquí tendría que haber cinco no nos dan los cinco entonces simplemente contamos los tres bien se hizo una bolita no hay problema tratemos de deshacer esa bolita muy bien una dos tres y contaremos cinco tres cinco y salimos en el número seis ahora y cómo se van a dar cuenta bueno de esta les dije que cuenten bueno se ubican en la línea que se está trabajando que es esta una abajo van a dejar este espacio son tres una abajo y una arriba serían los cinco espacios que estamos dejando muy bien continuamos trabajando un dos tres metemos y nuevamente de aquí nos ubicamos a donde estamos trabajando y te das cuenta que es uno abajo uno abajo y uno arriba van a formar los cinco espacios que estamos buscando nuevamente dejamos dejamos una línea y salimos aquí me parece que ya son los cinco un dos tres cuatro cinco pero igual tenemos que pasar por debajo hasta que lleguemos que es aquí aquí simplemente vamos a seguir la misma línea que acá la misma línea no perdón el mismo recorrido y me cules me cules me cules me cules Fijamos Bien, teniendo esas dos El resto va a ser más fácil Dejamos uno Aquí volvemos a repetir el paso de acá Como les dice Un, dos, tres a un lado Uno, comenzamos acá Un, dos, tres Nos posicionamos bien entonces Y comenzamos Un, dos, tres Y cinco 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 Dejamos otro espacio Continuamos Repetimos El mismo recorrido Un, dos, tres Y, dos, tres Y, dos, tres Esto lo puedes hacer en una hebra Como estoy realizando yo O lo puedes hacer en dos hebras Ahora si se dan cuenta Está trabajándose como que en escalerita Así vamos a tener que continuar Hasta que tengamos cubierto todo el diseño Para la segunda parte Bueno sería la tercera parte De esta puntada Termino y volvemos Pues ya tenemos esta parte Si se logra distinguir Terminamos aquí Vamos a salir En una línea de cuadras Horizontal pero Donde se hayan metido estos O estos Aquí pues tengo cerca este Vamos a salir ahí Que vamos a hacer Yo voy a voltear mi diseño Lo que voy a hacer es pasar Por debajo de esa De esa línea Y salir en este mismo cuadrito Salgo en este cuadro Me introduzco en este Y salgo Hasta este otro Y aquí nos queda la forma De un cubito hueco Nuevamente Introduzco aquí Salgo hasta acá Muy bien Aquí introduzco aquí Y salgo Hasta este otro Introduzco aquí Y salgo todo Porque ya no hay Hacia donde Muy bien Ahora el siguiente Va a ser Dejamos Una línea Sin trabajar Y nos vamos A la que sigue Damos vuelta nuevamente Tenemos que Instalarnos En este primer hueco Pasamos por debajo Salimos en ese hueco Y en ese hueco Pasaremos por acá Y tenemos que salir Hasta ese extremo Este otro huequito Ya se nos formó Un cuadrado Te digo Esta puntada Se puede aparecer Un poco mejor En doble hilo Sin embargo Pues yo la estoy Trabajando en uno Así la quiero Pero la puedes Trabajar en doble Ahora Esta parte Luego la Vamos a seguir Trabajando aquí Ahora Vamos a formar Un cuadrado De este Dejamos Una línea Sin trabajar Nos posicionamos En la siguiente Damos vuelta Por debajo Hasta salir acá Acá Hasta Acá Y aquí fijamos Dejamos uno Trabajamos En la que sigue Damos vuelta Por debajo Hasta aquí Por debajo Hasta aquí Fijamos Aquí falta un pedacito Simplemente lo revisamos Y ya Ahora Así como quedaron Estos cuadraditos Estos cuadrados Los vamos a hacer Aquí En todos Estos puntos Todos estos palitos Para que tengamos Puro cuadrito Por encima Hacemos nuestros cuadritos Y ya regresamos Para la parte Número Vamos por la Quinta Cuarta No recuerdo Que parte Vamos Pero Nuestra manzana Ya está Cuadriculada ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora Vamos a unir Los cuadros De Cuadro De De punta a punta Entre cada cuadro Con el mismo tono Aquí Me ubicaré Aquí Que fue donde Terminé Prácticamente Prácticamente ¿Qué voy a hacer? Le aseguro Que haya pasado Todo mi hilo Y que no haya Nada Enredado Le posicionaré En este mismo En este mismo cuadro Ahí entraré Y saldré Hasta este otro Después De aquí Aca Por debajo Y siempre vamos a pasar Por el mismo cuadrito Es el que vamos a estar trabajando Así Vean En diagonal Al cuadro Aquí Y salimos acá Trabajamos en diagonal Nuestros cuadros Así los vamos a ir uniendo Todo Todo Nuestro lado Cada vez se acercan malas fechas Como me gusta octubre Es un mes muy bonito Se hace la preparación De los altares Cada día viene alguien diferente Que la ofrenda Que hay que poner A quien Le tengo que ponerlo frente Bien Eso hay que hacer En todos los cuadros En este sentido Pero También en el otro sentido Es decir De esta otra esquina Que se libra También Se las voy a poner Nada más de ejemplo Pero ahí es como se les guste Si primero terminan Hacia un lado Luego hacia el otro De esta esquina A esta esquina Así Bien Y bueno, así es como debes de continuar con todos los cuadros. Así lo vamos a hacer a como ustedes pueden, por ejemplo aquí pues la aguja solita me está guiando en donde termina para seguir completando este recorrido. Por ejemplo aquí, pues aquí en lugar de hacer el de acá me queda más cerca, empezaré el de acá, que sería este. Aquí en lugar de hacer el de acá me queda más cerca. nuevamente aquí me quedo cerca la siguiente esquina salimos aquí y vamos hacia acá creo que está muy bien explicado este paso volvemos con el paso final pues ya tenemos los cuadros todos conectados se nos formó el cuadrito y lo que vendría siendo un hexágono perdón, un octágono ahora en ese octágono vamos a identificar que hayan nueve, es decir un cuadro uno, bueno de este esta está la mitad el inmediato va a ser uno dos tres uno, dos uno, dos, tres uno, dos, tres vamos a estar trabajando en esos cuadros ok como lo vamos a hacer bueno vamos a empezar por esta esta parte la puedes hacer por encima y que por atrás no se nos vea nada como es el caso de esa manzana pero como es una fruta muy grande tiende a encogerse y se forma esa bolsa que no nos gusta a nosotros no nos gusta entonces pues si se va a ver por atrás pero va a agarrar ok nos posicionamos aquí y como les digo este es un, dos, tres un, dos, tres es el cuadro que nos está sobrando en medio clavamos en diagonal y esta parte la puedes trabajar en hebra sencilla o en hebra doble esto es opcional nuevamente aquí nos ubicamos en este de hecho es muy fácil reconocer en qué cuadro vas a salir porque debajo están los cruces de los verdes aquí si se llegan a notar vean aquí está el verde aquí están dos verdes o sea es en ese cuadro donde están los dos verdes donde vas a salir les digo lo puedes hacer ya sea pasando por debajo de la tela o por la parte superior o entre el hilo y la tela esto que estamos haciendo es para en caso de que se llegara a ser una bolsa pues se distribuya muchísimo mejor una, dos, tres en diagonal clavamos ¿por qué? porque vamos a formar una X nuevamente aquí localicemos donde se cruzan los hilos verdes si se llega a distinguir así que no digan que no échenle un poquito más de vista quiero mostrarles que aquí está el cruce es que no se dejan los hilos están bien apretaditos bueno ahí es donde debemos continuar aquí pues no hay cruce pero si seguimos la lógica el cruce tendría que estar aquí ahora vamos a formar la X vamos a hacerlo en el sentido contrario hacia acá y así se forman las X las X vamos a pasar por debajo de estos porque así quedó la x de este lado aunque si no te importa cómo se vea la x la puedes pasar por encima y no hay realmente ningún problema y continuamos bueno prácticamente esto sería la parte final el último paso así que es momento de que yo te diga que voy a terminar y que ya regresamos con el resultado y así es como llegamos a la parte final en donde les muestro los resultados vean qué qué cosa más bonita nos ha quedado creo que tiene tiempo que no bordo una manzana ni siquiera para el canal no lo recuerdo muy bien pero me ha gustado muchísimo la elección de los colores la combinación híjole tengo duda si voy a utilizar los mismos colores y la misma base no sé o al revés si lo rellena en rojo y lo demás encima tengo muchísimas dudas pero por el momento disfrutemos de esta manzanita que es la que nos quedó muy padre y bueno manos artesanas ah si aún no te has suscrito a este canal y te gustó este video te invito a que te suscribas para que no te pierdas videos como este tenemos excelente contenido mucho aprendizaje mucho aún por aprender para que juntos nos volvamos unos expertos en el bordado ahora si déjame en los comentarios saber qué te pareció esta puntada en qué la vas a aplicar esta es una manzana pero recuerda que tú la puedes aplicar en lo que se te antoje ¿qué más? no olvides dejar de compartirnos con tus amigos en whatsapp en facebook en pinterest en tus redes sociales para que sigamos creciendo y más gente sepa de esta comunidad de bordado sin nada más que agregar eso es todo por este video y nos vemos en el próximo video